Chica, chica Allí, allí Allí yo acabé Es que como Mira Menso de cuestionado Mira, allí está el menso Cuestionado Miren, dos recetas Chica, chica Aquí estamos Atenta Un dulce Aquí estamos En el coratón 99 ¿Qué son esas? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Chica Chica Hola ¿Qué? No lo sé Cerveza, cerveza, quiero tomar cerveza Jajaja ¿Qué me soy cabranto? ¿Qué vas a querer? ¿Vas a querer jugo sabrita o linchas? Es... Quiero jugo de sabrita Quiero jugo de sabrita Oloranger Quiero papi, quiero jugo de sabrita Quiero... 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 Quiero hago... Ah... 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 Quiero jugo de sabrita Quiero jugo de sabrita ¿Tienes? Tienes... Tienes más Tienes... Altos... Tienes... ¿Tienes? No, 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 no Es así... No... Pero es así, no, no Tienes que saber... Tienes que saber mas No No, 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 no. 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 No, no, no.